Y en la tribuna Mr. Pollo se encuentra nuestro corresponsal Tito, buen sabor, adelante Tito. Gracias William, como usted lo ha dicho, me encuentro en la tribuna Mr. Pollo, minutos previos al partido, donde nuestro deportivo pasto saldrá por un triunfo a la cancha. Aquí, en la terraza del nuevo Mr. Pollo de la calle 17, con carrera 20 esquina, se transmitirá en vivo este esperado encuentro. Bueno, mientras llega mi pedido, sigan ustedes con más información. Mr. Pollo te invita a disfrutar nuestra comida nariñense y vivir el fútbol en un mundo lleno de sabor.